Para inaugurar esta jornada de la Kings League Infojobs, donde hay muchos duelos y donde hay, Jaume, muchas caras que la gente quiere ver en la prelista de la Kings World Cup Nation. Pues sí, alguno de ellos ya está en esa prelista, porque recordemos que Marc Granero es uno de los que toma parte de... Lo sabremos en nada, arranca la jornada de la Kings League Infojobs en el Cupra Arena, aquí en el Port de Barcelona, y ya Granero se impone, no hay falta, dice Oscar. Falta de Isan y penalti, shootout para Granero. Primero por tu diad, cara a cara con el maquinista. Manu Martín ante Granero, 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 ¡fuera! La banda arriba quiso pegarle con rosca a la escuadra. No tiene palante suficiente. Viene la pelota de Arnalot para que llegue Granero, cara a cara con Manu, la puntea, la cachetea, la tiene Aitor, salva los troncos esta. Y la pelota va a seguir viva el contragolpe para el equipo, verde y blanco. ... de cintura de Granero, así que vamos a ver. Vaya pase de Carla, ha servido en Mandeja de Plata para Verduque. Rebote desde el suelo, está por Arnalot, el recurso. Le queda a Edgar, verdadero disparo, Arnalot rebote, ¡al Nalot! Madre mía. Bombardeo en el área de 1K, meta el corner rápido, Arnalot la cachetea. Seguidilla disparado desde el guardameta de 1K. ¿Cuándo nuevamente para de la víbora? Dentro con rasca, goooooool. ¡Qué buena! Juega de juego de Lobo. A tonta. Show, por favor. Qué sentido. Show. ¿Ves? ¡Eh! ¡Eh! ¡Le quiso buscar la vuelta a la punta! Verdu, otra vez. ¡Tiroooool! ¡Gol! ¡No me lo creo! ¡Gol! 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 La que era tan comido para pararla. Y ojo, Granero. ¡Verduuuu! Verduuuuul. La salva en la línea. Y aniquiladores, si eso sucediera, pues serían uno de los equipos que estaría en play. Carlas Planas. Atiende de la víbora. Viste de la víbora. Acá el jugador de los troncos. Penal. Penal clarísimo para los troncos. Nadie… Álvaro… ¡Gol! 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 ¡Gol de los troncos! De Edgar Álvaro. El Rob le marca el segundo. Bueno, con celebración un poquito a los Memphis Depay, ¿no? Es un vagón silencio, ¿no? Bueno, con vellado difícil. Un vagón silencioso con vellado no existe, ¿eh? Falta sobre Verduu en el círculo central. Y ahí pasó algo en el hombro derecho de Alcina, en el choque con Verduu que se preocupa y que hizo el propio Verduu. Roche… Roche en conducción. ¡El disparo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Marzo! Roche ganando la pelota, galopando. ¡Gol! ¡El carril central! ¡Gol doble! ¡Gol doble! ¡Gol doble! ¡Gol doble! ¡Gol doble! ¡Gol doble! ¿Y qué hacen? ¿Cómo lo hacemos? ¡Viste? ¿Penalti? Pues penalti clásico para ponerse en diferencia de… ¡Granero! ¡Gol! ¡Gol doble! 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 El centro, Alcina. Despeja la bola, la manda, la grada. La saque lateral. Sí, sí. Vale, vamos a saciar con penalti. Perfecto, gracias. Va a ser penalti para los broncos. Clarísima la decisión. Joan Verduu. ¡Gol doble! 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 ¡1-5 para los troncos en 35 minutos! Entra el centro para 1K. ¡Granero! ¡No! ¡Debajo de puerta! ¡Viven en un country! ¡Ay! ¡Paco Tomás! Es verdad que le ha venido muy fuerte, pero más que rematarla, la ha despejado. Ahora con partido, eso sí, los troncos con un jugador menos por minuto 40. Prácticamente lo que reste de tiempo regular. Prácticamente tendrá que afrontar esta situación adversa. Marc Sorroche que no pasaba por aquí desde el primer split por allá por 2023. Y troncos que vuelve a la senda de la victoria. Sí, sí. Ya sabíamos hoy que no jugábamos mucho. O sea, veníamos de alguna derrota. Habíamos empezado muy bien. Siempre nos suele pasar algunos baches. Pero bueno, ya se ve que este equipo cuando va con todo y se deja todo en el campo, es muy complicado que nos rasguen puntos. Depende de cómo acabe la jornada, ¿os podéis clasificar matemáticamente para la playoff week? Sí, sí, lo sabíamos que teníamos un 98%, un 99%. Queríamos dejarlo ya finiquitado. Y bueno, el trabajo lo hemos hecho ya nosotros. Ahora esperad los resultados, pero este es el camino. Pues mucha suerte y enhorabuena. Gracias. Gracias.